¡Consentimiento! Dando paso a la expresión de lo mejor de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. El Porto reconoce la diversión tanto en canto y enganza, a través de los cuales se expresa la característica propia de las diversas culturas de la vida natural masiva. La Misericordiana es una tradición ancestral a través del valor de Dios, haciendo dar a nuestras oportunidades de sus caminos y danza a la iglesia de Dios por un año más de vida. Como familia Marietta, nos queremos acoger a la traducción maternal de la Madre y en su adopción de Nuestra Señora de Cárdenas, Madre que reina aquí. Para que con su intercesión, el Señor regale el uso de la comunidad, y lo que todos tengamos paz, respeto y agredir. Sintiéndonos, para ganarnos unidos por ser hijos de la tierra, y el mismo padre, y el asesor de Andrés Pelosa, de tantos años de mujer y a un individuo de desarrollo del país, le invitamos a agradecer que, para los años de la acción de la familia. Sintiéndonos, para ganarnos unidos por ser hijos de la comunidad de Nuestra Señora de Cárdenas, Madre, y el mismo padre, 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 y el mismo padre. ¡Suscríbete al canal! 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 A la localidad. Este signo representa los compromisos materiales más familiares, promoviendo el respeto a los niños, niñas y jóvenes. Presentamos los hombres de Marilio, que se convertirán en el cuerpo de la sangre del signo. Ellos son frutos de nuestra tierra sirena y del trabajo de los trabajadores. ¡Cantamos! Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espiria, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la salvo de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, cuando la iglesia se aceptaba, tomó pan, dándome gracias, lo cambió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por nosotros. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cano y dándome gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!